La falta de empatía de los niños hacia el policía Y nosotros quisimos hacer esto, que se restablecieran las relaciones interpersonal niño-oficial Y se nos ocurrió la idea de hacer un teatro guiñol, algo para ellos Los niños estuvieron muy dinámicos, muy activos Es con esta finalidad de que los niños, principalmente desde esta edad de preescolar Conozcan que se cuenta con un equipo policíaco que vienen a resguardar la seguridad de ellos Llevamos alrededor de 20 colegios, desde jardines de niños, preescolares, primarias Donde se hace esta obra de teatro guiñol con cada edad Estas actividades, que si son por iniciativa de policía, la verdad están muy bien El hecho de que trajeran hasta las motopatrullas Como que a los niños les causó mucha emoción el saber todo eso Todas las escuelas de todo el municipio las vamos a visitar Trabajemos juntos, porque en verdad sí se puede Mesa, capital multicultural